...empezar a agregar para la apertura del periodo. Esto siempre, bajo los protocolos sanitarios disponientes, Catamarca, Santiago del Estero y La Feoja siguen pidiendo el placer efectivo y vamos a tratar de abrir la provincia dentro de las posibilidades sanitarias. Hay una decisión clara del nuevo gobernador de empezar a plantear esto, pero recién el 1 de julio, con mucha cautela, va a estar el decreto que va a marcar cómo va a ser la apertura. ¿Y esta apertura va a ser simultánea en todas las provincias? Esta apertura va a ser simultánea en todas las provincias. ¿Del norte? ¿Del norte, dentro de todas las provincias? ¿Únicamente turismo? Únicamente turismo y sumamente controlado con la situación sanitaria que corresponde a cada lugar. Gracias.